Con permiso, voy a adentrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. No tengo Dios pa' pedir cuarteada en esta ocasión. Ni puedo pedir perdón si en todavía no he faltado. Veré cuando haya acabado. Pero esa es otra cuestión. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí. Pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro provincias y con indios y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador, nunca se buscó doctor pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Como buen rancho paisano nunca faltó una encordada de esas que parecen nada pero que son sonadoras según el canto y la hora que daba el alma sobada. Mi tata era sabedor por lo mucho que ha rodado y después que había cantado destemplaba cuarta y prima y le echaba un poncho encima pa' que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste nunca fui sorsal ni existe plumaje más ordinario yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste vuelo porque no me arrastro que el arrastrarse es la ruina a nido en árbol de espina lo mismo que en cordilleras sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así no más a los jardines floridos sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos. Aunque mucho he padecido no me engrilla la prudencia es una falsa experiencia vivir temblándole a todo cada cual tiene su modo la rebelión es mi ciencia. Pobre nací pobre vivo por eso soy delicado estoy con los de mi laus hinchando tuitos parejo pa' hacer nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado yo soy de los del montón no soy flor de invernadero soy como el trébol pampero pero crezco sin hacer barullo me apreto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Acostumbrado a las sierras yo nunca me sé marear y si me siento a lavar me voy yendo despacito pero aquel que es compadrito paga pa' hacerse nombrar. Si alguien me dice señor agradezco el homenaje mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nada entre los sabios y son pa' mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta es preciso estar alerta manejando el asadón pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena es lo mejor de la vida pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Trabajé en una cantera de piedritas de afilar cuarenta sabían pagar por cada piedra pulida y era seis pesos vendida en eso del negociar. Apenas el sol salía ya estaban los martillazos y entre dos a los abrazos con los tamaños piegrones y por esos moldejones las manos hechas pedazos. Otra vez fui panadero y hachero en un quebrachal he cargado bloques de sal y también he pelado caña y un puñado de otras hazañas pa' mi bien o pa' mi mal. Buscando de desaznarme fui pinche de escribanía la letra chiquita hacía pa' no malgastar sellao y era también apretao el sueldo que recibía. Cansao de tantas miserias me largué pa'l Tucumán la pacho, aliso, a rayán y hacha con los algarrobo por dos cincuenta era robo pa' que uno tenga ese afán. Sin estar fijo en un lago a toda labor le hacía y así sucedió que un día que andaba de venteveo me topé con un arreo que de en desalta venía. Me picó ganas de andar y apalabré al capatá y así de golpe nomás el hombre me preguntó ¿tiene mula? como no le dije y hambre de más a la semana de aquello repechaba cordilleras faldas, cuestas y laderas siempre pa'l lado del poniente bebiendo agua de virtiente y aguantando las soleras tal vez otro habrá rodado tanto como he rodado yo y le juro, créamelo que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza Dios por aquí no pasó. Se nos despeñó una vaca a causa de la cerrazón y nos pilló la oración cuereando y haciendo asao dende ese día cuñao se me gastó mi facón. Me sacudí la escarcha cuando bajé de los Andes y anduve en estancias grandes cuidando unos parejeros trompeta, tapa y sombrero pero pa' los peones de Andes la peonada al descampau el patrón en Buenos Aires nosotros el cuello al aire con las caronas mojadas y la hacienda de invernada más relumbrosa que un fraile el estanciero tenía también sus cañaverales y en los tiempos otoñales juntábamos los andrajos y nos íbamos pa' abajo dejando los pedregales allí nos amontonaban en lote con otros criollos cada cual buscaba un hoyo antequinchar su guarida y pasábamos la vida rigoreado y sin apoyo faltar no faltaba nada vino, café y alpargata se habré reboleado las patas en gatos y chacarera recién la cosa era fiera al ir a cobrar las latas que vida más despareja todo es ruindad y patraña pelar cañas es hazaña del que nació pal rigor allá había un solo dulzor y estaba dentro de la caña era un consuelo pa'l pobre andar geliendo a vinacho hombres grandes y muchachos como malditos en vida esclavos de la bebida se lo pasaban borracho tristes domingos del sur con los que yo he visto y vivido desparramados y dormidos en la arena amanecían a lo mejor soñarían con la muerte o el olvido riojanos y santiagueños salteños y tucumanos con el machete en la mano volteaban cañas maduras pasando sus amarguras y aguantando como hermanos rancho techao con maloja vivienda del pelador en medio de ese rigor no faltaba una viguela con que el pobre se consuela cantando coplas de amor yo también quedé en de chango unido al canto crecí más de un barato pedí y pa' los piones cantaba lo que a ellos le pasaba también me pasaba a mí cuando yo aprendí a cantar armaba con poco rollo y en la orilla de un arroyo bajo las ramas de un sauce crecí mirando en el cauce mis sueños de pobre criollo cuando sentí una alegría cuando el dolor me golpeó cuando una duda mordió mi corazón de paisano desde el fondo de los llanos vino un canto y me curó en esos tiempos pasaban cosas que ya no pasan cada cual tenía un cantar o copla de anochecida formas de curar la herida que sangra en el trajinar algunos cantaban bien otros pobres más o menos mas no eran cantos ajenos aunque marca no tenían y todos entretenían guitarreando hasta el desvelo por ahí se allegaba un maestro de esos puebleros letrados juntaba tropa y verseados que iban después a un libraco y el hombre forraba el saco con lo que otros han pensado los peones formaban versos con sus antiguos dolores después vienen los señores con un cuaderno en la mano copian el canto paisano y presumen de escritores el criollo el criollo cuida su flete su guitarra y su mujer siente que enfrenta un deber cada vez que da la mano y aunque pa' todo es vaquiano solo el canto ha de perder coplas que lo acompañaron en las quebradas desiertas aromas de flores muertas y de patriadas vividas fueron la luz encendida para sus noches despiertas se aflige si se le pierde un bozal un maniador pero no siente furor si al escucharle una trova viene un pueblero y le roba su mejor canto de amor de seguro si uno piensa le haya el nudo a la madeja porque la copla más vieja como la raíz de la vida tiene el alma por guarida que es andianida en las quejas por eso el hombre al cantar con emoción verdadera echa su pena pa' fuera pa' que lo lleven los vientos y así siquiera un momento se alivia su embichadera no es que no ame a su trova ni que despresee su canto es como cuando un quebranto en la noche de los llanos hace aflojar al paisano y el viento le lleva el llanto en asuntos del cantar la vida nos va enseñando que solo se va volando la copla que es livianita siempre caza palomitas cualquiera que anda cazando pero si el canto es protesta contra la ley del patrón se arrastra de peón a peón en un profundo burmullo y marcha al ras de los yuyos como chasqui en un malón se pueden perder mil trovas ande se canten quereres versos de dichas placeres carreras y diversiones suspiros de corazones y líricos padeceres pero si la copla cuenta del paisanaje la historia ande el peón voltea la noria de las miserias sufridas esa se queda prendida como abrojo en la memoria lo que nos hizo dichosos tal vez se pueda olvidar los años en su pasar mudarán los pensamientos pero angustias y tormentos son marcas que han de durar que han de durar Estas cosas que yo pienso no salen por ocurrencia para formar mi experiencia yo masco antes de tragar ha sido largo el rodar de donde saqué la advertencia si uno pulsa la guitarra pa cantar coplas de amor de potros de domador de la sierra y las estrellas dicen que cosa mas bella si canta que es un primor pero si uno como fierro por ahí se larga opinando el pobre se va acercando con las orejas alertas y el rico bicha la puerta y se aleja reculando debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor porque solo el impostor se acomoda en toda huella que elija una sola estrella quien quiera ser sembrador en el trance de elegir que mire el hombre pa dentro andese hacen los encuentros de pensare y sentire después que tire andetire con la conciencia por centro hay diferentes montones unos grandes y otros chicos si va pa'l montón del rico el pobre que piensa poco detrás de los equivocos se vienen los perjudicos yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy al pobre mi canto doy y así lo paso contento porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones he picaniao las razones profundas del pobrerío yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones aunque canto en todo rumbo tengo un rumbo preferido siempre canté estremecido las penas del paisanaje la explotación y el ultraje de mis hermanos queridos pa' que cambiaran las cosas busqué rumbo y me perdí al tiempo cuenta me di y agarré por buen camino antes que nada argentino y a mi bandera seguí yo soy del norte y del sur del llano y del litoral y nadie lo tome a mal si hay mil gramos en el kilo ande quiera estoy tranquilo pero en Sillau soy vagual el cantor debe ser libre pa' desarrollar su cencia sin buscar la convenencia ni alistarse compadrinos de esos oscuros caminos yo ya tengo la experiencia yo canto por ser antiguos cantos que ya son eternos y hasta parecen modernos por lo que en ellos bichamos con el canto nos tapamos para entibiar los inviernos yo no canto a los tiranos ni por orden del patrón el pillo y el trapalón que se arreglen por su lado con payadores comprados y cantores de salón por la fuerza de mi canto conozco celda y penal con fiereza sin igual más de una vez fui golpeado y al calabozo tirado como tarro al basural se puede matar a un hombre puede en su rostro manchar su guitarra chamuscar pero el ideal de la vida esa es leñita prendida que nadie deja de apagar los malos se van alzando todo lo que hayan por ahí como granitos de maíz siembran los peores ejemplos y se viene abajo el templo de la decencia del país detrás del ruido del oro van los maulas como hacienda no hay flojo que no se venda por una sucia moneda más siempre en mi tierra queda gauchaje que la defienda cantor que cante y muerto se ha de callar pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar el estanciero presume de gauchismo y arrogancia él cree que es extravagancia que su peón viva mejor más no sabe ese señor que por su peón tiene estancia aquel que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo pero si quiere aumentarlos que a la ley no se haga el sordo que en todo puchero gordo los choclos se vuelve el marlo una vuelta sin trabajo andaba por Tucumán y en una fonda donde van cantores de madrugada me acerqué pa' la payada que siempre ha sido mi afán aunque extrañando la monta me le apilé a un instrumento y al cabo de algún momento le di puerta a una baguala con una coplita rala de esas que llevan los vientos tal vez fuera la guitarra tan lindo como sonaba mi corazón remontaba tristeza de los caminos y lo maldije al destino que tantas penas me daba un hombre se me acercó y me dijo ¿qué hace acá? viaje pa' la gran ciudad que allá lo van a entender ahí tendrá fama placer y plata pa' regalar ¿para qué lo habré escuchao si era la voz del mandinga? Buenos Aires ciudad gringa me tuvo muy apretao tuito se me hacían a un lau como cuerpo a la jeringa y eso que no vine pobre pues traí balpargatas nuevas las viejas pa' cuando llueva en la alforja las metí un pantalón color gris y un saco tirando a leva saltando de radio en radio anduve figúrese cuatro meses me pasé en partidas malogradas nadie aseguraba nada y sin plata me quedé vendí mis lindas alforjas mi guitarra la vendí en mi pobreza y de mí me hubiera gustao guardarla tanto me ha costao comprarla pero en fin todo perdí vihuela ¿dónde andarás? ¿qué manos te están tocando? noches enteras pensando siquiera como consuelo que sea un canto de este suelo lo que te están arrancando un canto Cuando el maíz está embarbecho luce un color brillantón Las hebras como un nailón presumen con sus lindezas Pero agachan la cabeza si las agarra el carbón Igual me pasaba a mí en aquellos tiempos ido Joven, fuerte, presumido y cuando se acabó el queso Volví en un triste regreso poblada el alma de olvido Cosas de la juventud, mal haya donde andará Ahora que estoy batarás de tanto cambiar el pelo Recuerdo aquellos desvelos pero no miro pa' atrás Me volví pa'l Tucumán nuevamente a padecer Y en eso de andar y ver se pasaron muchos años Entre penas, desengaños, esperanzas y placeres Mas no fue tiempo perdido a según lo vi después Porque supe bien cómo es la vida de los paisanos De todos me sentí hermano del derecho y del revés Siempre recuerdo los tiempos en que guapiando pasé Los cerros que atravesé buscando lo que no hallaba Y hasta a veces me quedaba por esos campos de a pie La vida me fue enseñando lo que vale una guitarra Por ella anduve en las farras tal vez hecho un estropicio Y casi me agarra el vicio con sus invisibles garras Menos mal que llevo adentro lo que la tierra me dio Patria, raza o qué sé yo Pero que me iba salvando Y así seguí caminando por los caminos de Dios La cosa estaba en pensar que al pulsar un instrumento Hay que dar con sentimiento toda la fuerza campera Pero nadie larga afuera si no tiene nada adentro ¡Gracias! 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 La guitarra es palo hueco Y pa' tocar algo bueno El hombre debe estar lleno de claridades internas Pa' sembrar coplas eternas La vida es un buen terreno Si el rezar brinda consuelos al que consuelo precisa Igual que cristiano en misa o matrero en medio del monte Yo rezo en los horizontes cuando la tarde agoniza Queda callada la pampa cuando se ausenta la luz El chajá y el avestruz van buscando la espesura Y se agranda en la llanura la soledad del hombu Entonces, igual que un poncho A uno lo envuelve la tierra Desde el llano hasta la sierra se va una sombra extendiendo Y el alma va comprendiendo las cosas que el mundo encierra Ahí está el justo momento de pensar en el destino Si el hombre es un peregrino, si busca amor o querencia O si cumple la sentencia de morir en los caminos En el norte vi de cosas que ya nunca he de olvidar Yo vi de gauchos pelear con facones caroneros O con machetes cañeros que al verlos hacía temblar Rara vez mata el paisano porque ese instinto no tiene Al duelo criollo se aviene por no recular ni un tranco Hace saber que no es manco y en el pelear se entretiene No hay serrano sanguinario ni colla conversador El más capaz domador jamás cuenta sus hazañas Y no les tienta la caña porque el tintillo es mejor Cada pago se aficiona a una forma de pelear Y aquel que quiera guapear antes tendrá que advertir Que para poder salir hay que aprender a adentrar Se agarran a puñetazos igual que en cualquier parte Pero es una esencia aparte usar los modos del pago Ahí se pone fiero el trago como dijo don Narvarte Cordobé pa' la pegrada Riojano pa'l revencazo Chileno pa'l caballazo Salteño con daga en mano Y es un rey el tucumano pa' pelear a cabezazo Siempre el criollo ha de pelear de noche y medio machao Es una pena cuñao que a veces por una tuna Se nublen noches de luna y cielitos estrellados Una canción sale fácil cuando uno quiere cantar Cuestión de ver y pensar sobre las cosas del mundo Si el río es ancho y profundo Cruza quien sabe nadar Que otros canten alegría si es que alegres han vivido Que yo también he sabido dormirme en esos engaños Pero han sido más los años de porrazos recibidos Nadie podrá señalarme que canto por amargao Si he pasado lo que he pasado Quiero servir de advertencia El rodar no será esencia Pero tampoco es pecao Yo he caminado por el mundo He cruzado tierras y mares Sin frontera que me pare Y en cualesquiera guarida Yo he cantado tierra querida Tus dichas y tus pesares A veces caiban al canto como vacaje a la guada Para escuchar mis versadas Hombres de todos los vientos Trenzando sus sentimientos al compás de mi encordada Pobre de aquel que no sabe Del canto las hermosuras La vida la más oscura La que tiene más quebrantos Hallará siempre en el canto consuelo pa' su tristura Dicen que no tienen canto Los ríos que son profundos Mas yo aprendí en este mundo Que el que tiene más hondura Canta mejor por ser hondo Y hace miel de su amargura Con los tumbos del camino Se entran a torcer las cargas Pero es ley que en huella larga Deberán acomodarse Y aquel que llega a olvidarse Las ha de pasar amargas La vida la más oscura Amigos, voy a dejar esta mi parte cumplida En la forma preferida de una milonga pampeana Cante de manera llana ciertas cosas de mi vida Ahora me voy, no sé a dónde pa' mí Todo rumbo es bueno Los campos con cera ajeno los cruzo de un galopito Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno Siempre hay alguna tapera en la falda de una sierra Y mientras siga esta guerra de injusticias para mí Yo he de pensar desde allí canciones para mi tierra Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad Y aunque chamusquen quizá mi guitarra en los fogones Han de vivir mis canciones en el alma de los demás No me nuembren que es pecao Y no comenten mis trinos Yo me voy con mi destino pa'l lao donde el sol se pierde Tal vez alguno se acuerde que aquí canta un argentino Altyazı M.K. Amén.